¡Pasa de maltrato y asesinato! ¡Pasa de maltrato y asesinato! La ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tipifica 19 formas de violencia. Una de las formas de violencia es la violencia obstétrica. Es la violencia que sufren aquellas mujeres que han decidido ser madre al momento de parir, al momento de estar dando a luz. Son los médicos, las enfermeras quienes deciden por nosotras. Entonces hoy las mujeres, en el marco de esta celebración, decimos que la violencia obstétrica nos sigue maltratando nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por eso hoy estamos aquí diciendo no a la violencia obstétrica, no a los médicos que violentan nuestro cuerpo innecesariamente con cesárea, haciéndonos cortes de manera violenta, y donde las mujeres no tenemos ninguna capacidad de decidir. ¡Pasa de maltrato y asesinato! ¡Pasa de maltrato y asesinato!